Nada trae, hay una coche en la que trae. ¡Buena, chavalos! Ese cazador murió como en el 93. Limpió las calles, todos los borrachitos se morían. ¿Tiene? 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 ¿Tiene cazador? ¡Genison! ¡Felicidades! Dicen que comiste pinaca. El hombre hierro de... ¿No te llamas Gensón? El hombre hierro de un limonada. No, no, lo desparasitaron fue a la María Antonia. Los paradistas lo están haciendo mierda. Los histes salen como toque, Bori. Bori, te salen como toque, papá. No, lo que pasa es que tenía mucho eco. ¡Tropi! ¡Tropi! ¡Hola, silencio! ¡Hola! 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 La fricalla solo salió. Ahí lo quiero que trago de ahí al cuarto y cayó un cuerpo. ¡Lleon puso un perro de agüebre, taipón de aguas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.